¿Pero qué pasa gente? ¿Cómo os trata la vida? ¿Todo en orden? Si me gusta, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fire Emblem, Frija Usas, aquí en las crónicas de CJ. Y vamos a continuar ahora mismo con este pedazo de serie. En fin, señores, estamos en el Valle del Tormento, en Ailel. Acabamos de eliminar a Ash, antiguo alumno de la Casa del León Azul, que ahora se han unido al Imperio de Adrest. Y en fin, vamos a continuar porque aquí le toca mover a Claude. Allá hay un arquero que va a venir por mí, qué mala pinta tiene eso, qué mala pinta tiene. No sé si dejar aquí, 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 viene solo el arquero, es que no me fío un huevo, no me fío un huevo. Vamos a llevar a Claude a esta zona que Claude, Claude es volador, está a salvo de todas las cosas que hay. Vamos a equiparte el martillo porque vienen muchos aporazados por allí. Y pon a Leoni por aquí, no vamos a avanzar mucho. Vale, vale, ahí estamos. Esta misión es sencilla relativamente, no debería darnos muchos problemas. A por Rafa, Rafa, Rafa se la suda. Rafa se la suda todo. ¿Qué cantidad de defensa tiene ese tío? Para que Rafa le quite tres. Para que Rafa le quite tres, ya tiene que tener la defensa a los topes, a los topes. Vale, no, no, va de nuevo. Rafa, el que recupera la vida. ¿Tengo alguna arma roja cita? No tengo nada roja cita, que cagada. Que cagada, que cagada, que cagada, 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 cagadr. Es un cagadr muy grande. Vamos a ver, es que aquí vienen todos, aquí vienen todos. Vale, debo rescatar con Flame, entonces no es problema. Vale, la X7, por favor. Es que necesito un batallón gordo. Necesito a alguien con un batallón gordo. Ignatz, ¿qué batallón tienes? Puedes llegar aquí. Puedes llegar aquí. Táctica. Táctica. Vale, esto me sirve. Esto me sirve. Vas a escribir un 65 de golpe. Pero hay que intentarlo igual, hay que intentarlo, señores. Vamos a ver. Dale, por favor, no falles. No falles. No falles. Sí, señor Ignatz. Ahí está, eres un monstruo. Saca a Ignatz. Saca a Ignatz de aquí, por favor. Sácalo de ahí. Sácalo de ahí. Gracias, 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 gracias. Vamos a ver, tú a quien le das a Rafa. Tú a quien vas. Tú vas a por Rafa desde ahí porque puedes. Pero eso ya no se pueden mover. No se pueden mover. A ver, que yo me vendría aquí, Marían. Marían, Marían, Marían. Marían, por aquí. Atacar. Ventisca. Llegas ahí. Llegas allí. Perfecto, perfecto, perfectísimo. Vámonos. Con el Zoron. Ahí a tope. Retrocede una casilla. Bueno, 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 bueno. Bueno. Creo que un golpe lo tiene que aguantar. Un golpecito lo tiene que aguantar. Es un golpe de nada. Entonces, de todas formas, voy a poner la IST aquí. Objetos. Nosferatu al frente. Nosferatu, por favor. Esperar. Esperar. Espero no cagarla mucho. Espero no cagarla mucho. Tú. Vas a por ella. Basta de plata. No. Mejor bloquear el paso aquí. Es mucho mejor bloquear el paso aquí. Si no, fíjate lo que voy a hacer. Tástica. Buru infranqueable. Aquí. Aquí ya no les toca. No. Le toca ni un pelo a la IST aquí. El nivel de mando sube a B. Ya estamos ahí avanzando un poco más. Estrategia defensiva. Hemos aprendido. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Bailet. Tiene que correr caminos. Bailet. No es problema. Necesito entrar aquí como sea. Aquí viene uno solo. Aquí viene uno solo. Objetos. Juego. No. Por si acaso. Nosferatu. No quiero jugármela mucho. No quiero jugármela demasiado. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas casillas puedo avanzar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale, son 7. 1, 2, 3, 4. Ataco. 5, 6, 7. Vuelvo aquí. Pero me da el arquero. 1, 2, 3, 4. Y ya, entonces. 5, 6, 7. Y me da el otro arquero. Pero entonces es mejor no mover a Claude demasiado. A ver. Llegas con una técnica. No llegas con una técnica. No llegas con una mierda. Yo creo que aquí sí tienes que llegar. Aquí sí deberías llegar. No me fío un pelo. Es que no me fío un pelo. Porque tengo menos 20 de esquiva. Menos 20 de esquiva. Eso es un problemoncito. Quédate ahí. No te muevas. Anda, no te muevas. Con esto es que hago. Es que tengo que pasar. Es que tengo que pasar. Bueno, Leoni aguantará. Leoni creo que aguanta. Leoni tiene que aguantar aquí. Sí o sí. Sí o sí. Lorenz. Vete para arriba. Bailarle un poquito. Bailarle. Ahí con alegría. Con salerosidad. ¡Ay, señor! Qué estrés de misiones estas ya. Se ve que llegaría este momento alguna vez en el juego. Es que lo sabía. Esos dos van a por Lorenz. Si lo pongo aquí. Y si lo pongo aquí. Y si lo pongo aquí. Es el arquero el que viene. Pero el arquero viene a por Leoni. El arquero viene a por Leoni. Aquí los dos arqueros van a por Lorenz. Y otro que está por allí. Es otro arquero más. Es otro arquero. Todo el paso de moverte más de lo necesario. A ver. Aquí van los dos. Ahora vas a por Lorenz. Que es verdad. Sí es verdad que me tienen que dar. Pero es que es arriesgadísimo. Es arriesgadísimo. Ponte un brebaje. Y vamos. A ver. A ese le dan. Ese se mueve. Este vuelve. Vale. De tres en tres al final te mataré. De tres en tres al final te mataré. Compañero. Es lo que hay. Tú no puedes ni tocarme. Me encanta lo del muro infranqueable. Es maravilloso. Es maravilloso. Cuidado, Leoni. Muy bien esquivado, Leoni. Muy bien esquivado, señorita. Bravo. Así me gusta. Así me gusta. Que lo esquives todo. Cuidado. Bueno. Vale. Vale. Vamos bien. Estamos esquivando. Estamos esquivando. Y eso es bien. Eso es bien, señores. Vamos a por este. Cuidado. Cuidado que se duele. Eso quema. Eso ha quemado. Hay que ir a por los arqueros. A por los arqueros. Vamos a probar con hacha de mano a darle a uno de estos. Vale. Le quita tres. Le quita tres. Y hay una probabilidad de golpe bastante elevada. Bastante elevada. Entonces yo no voy a jugármela mucho. No voy a jugármela mucho aquí. Táctica. Táctica. Con la magia de trueno debería reventar los vivos. Debería reventarlos. A ver. Objeto. Nosferato equipado. Vale. Nosferato equipado. Por si las moscas. Y dale caña. Dale caña. Y baile. Dale caña con la técnica. Digo. Con la táctica. Más de uno se va para el suelo aquí. Y ahí estamos. Media vida a todos. Media vida a todos. Vámonos con el martillo. Con el martillo. Ese arquero es clave quitárselo de en medio para que no nos dé el follón. Vámonos. Leoni. Leoni, por favor. Leoni, desde aquí. A ver, no. Espérate. Tú desde aquí. Atacar. Fuego. Le das. Correcto. Correctísimo. Tiene el emblema de Glouster que... Que da un poquito el daño. Así está. Perfecto. En cuanto a tú, Pupete. Pues ya no, ya no, ya no, ya no. Pero bueno, podemos. Podemos mover a Lorenz. Podemos mover a Lorenz. De nuevo. Incluso podemos mover a... Aquí a este buen hombre. Y eliminar a ese otro arquero. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. ¿Por qué dices? Lo siento. ¿Por qué dices? Lo siento. Por haberle puesto a bailar. Ay, en medio del fuego y las llamas. Pues qué bien, ¿no? Qué bien. El martillo. Al arquero. 41 por 2. 41 por 2. Con el apoyo de baile del lado. Por favor, elimínalo. Elimínalo, Claude. Por favor. Espero que no venga nadie desde atrás. Pero bueno. Vamos a retrocederlo ahora. Por si las moscas. Suena el 34. Esto ya es extra de deleación total. 30 de carisma. 30 de velocidad. 34 de habilidad. Pero Claude, hijo. Eres una monstrua. Eres un máquina. ¿Qué te pasa? A ver. Este flanco ya está. Este flanco ya está. Aquí quedan dos. Que no pueden moverse, además. Entonces están jodidos. Están jodidos. A ver. Este desgraciado. Este desgraciado me está dando el follón ya demasiado. Y no voy a tolerar eso de ninguna manera. Entonces, fuera. Ventisca. Empiezo por dos. Aura. Es que con la ventisca. Es que me sobra. Es que me sobra con la ventisca, macho. Me has hecho un crítico. Es que has sido un crítico. Adiós. Fuera, fuera, fuera de aquí. Lárgate. Vamos a ir eliminando gente ya. Uno por uno. 23. Y nacha al 32. 25 de fuerza. Bien. Le falta fuerza. Le falta fuerza. He dicho fuerza. Soy gilipollas. A ver, tú. Por aquí. Teletes a 0. 9. Vale. Le mata. Le mata. Le mata. Y puedo hacer esto perfectamente. Puedo hacer esto perfectamente. Pero bueno. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí puedo hacer esto. Está playing por detrás. Está playing por detrás. Jugos oscuras. Vete a tu casa. Vete a tu casa, chaval. Jugos oscuras. 84 de daño. 84. Y ahora este de aquí es pasto de las llamas de flame. Adiós. Muy buen turno. Muy buen turno. Muy buen turno. Salvo sorpresa inesperada. No deberíamos ahora tener ni un solo problema. Qué decepción. Solo subes eso. Light flame está subiendo de nivel como el puto culo, tío. Como el puto culo. Vamos a ver. Leoni. Sal de las llamas. Ponte por aquí. De refuerzo. Y a ver lo que hacen. A ver lo que hacen. Cuidadín. Refuerzos enemigos. Más refuerzos enemigos. Atacad por ambos flancos. Vale. El de abajo no me preocupa. Tengo a Rafael ahí. No se mueven. No se mueven. 11 a Loren. 11 a Loren. Vale. Hay que sacar a Loren de aquí. Ponte el brebaje, por favor. Ahí está. Me quedo mucho más tranquilo. Y ahora tú. Martillo. 26 por 2. Vale. No hay moros a la vista. Entonces vamos a darle. Era complicado escudar eso porque tenía un porcentaje más bien alto del 69%. Pero bueno. Ese soldadito corazón ha ido para su casa. Recibo un brebaje. Muy bien. Ese brebaje sí que me lo quedo. Ese sí que me lo quedo. La lanza del valor la mandamos al carro. Y ponte por aquí. Ponte por aquí. Profe, por favor. Atacar. A la trueno. 40 por 2. 40 por 2. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Es mejor. Contra los escarazados. Esto es lo mejor. Atacar con magia de distancia. Ahora por aquí, por aquí, por aquí. Viene un arquero por ahí. Por el fondo. Entonces. Vamos a hacer una cosa. Voy a atraerlo. Voy a atraerlo. ¿Por qué haces a Gary tranquilo? Que está todo controlado. Está todo controladísimo. Arco de plata. Vamos a ver. Espérate. Baila Lorenz. Bailale a Lorenz. Vamos. Tenemos que seguir avanzando un poco a poco. Poco a poco. Espero no cagarla. Esta misión está muy medida. Está muy calculado todo. Me pongo aquí. Dividimos fuerzas. Dividimos fuerzas. Uno viene a por Claude. Otro viene a por Lorenz. Entonces lo vamos a dejar ahí puesto. Ahí colocado. Espérate la maza. Y que venga si tiene cojones. Que venga si tiene webdings. Vamos a ver tú. Guazos curas. Dale caña. No hay tiempo para desplazarlo. Avanza con Marian. Podemos avanzar por aquí. No podemos avanzar con mucha calma y con mucha tranquilidad. Que no pasa absolutamente nada. No hay tiempo para desplazarlo. Objetos. Espada de plata. ¿Y Flame? No. Flame, quédate aquí. Quédate aquí porque tienen que meterse en todo el juego. Vámonos. Se le toca. Les toca a ellos. Ese tío se mueve. Ese se mueve. Efectivamente, como hemos dicho, va a por Lorenz. Que le va a cascar el golpe. Pero no pasa nada porque le va a matar con la maza. Y Manuel no sube de nivel al 27. ¿Qué? Eso no es ni subida de nivel ni nada. Eso es una puta mierda. Que este juego está mal hecho. Ahí viene el arquero. Ahí viene el arquero. Que va por Lorenz también. Que va por Lorenz. Que va por Lorenz. Que qué pasa aquí. Oh. Oh, el viejo Wendell está aquí. Y no me parece un alineador. Oh, el herido de Daphne está aquí. Esperaré más de ella que el joven. Bueno, pues ahí ha llegado Judith. Ah, la campanada de Daphne. Eso ya, paciente. Me espero más de ella que de esos principiantes. He ido a sonarme la nariz, ¿vale? Por eso no estaba. Soy también humano. Me quedan mocos y todo eso. ¿Sabes? En fin. Lo típico. Todas tus unidades caen. Oh, Judith es derrotada. Vamos a dejar aquí este capítulo. Y en el próximo espero resolver. O por lo menos estar muy cerca de ello. Nada más, señores. Dejad ahí un like, comentario, compartir, suscribíos. Lo de siempre. En fin. Nos vemos en el próximo. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!